Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamó el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas lo haremos hacer cumplir Para que adviertan que el pueblo no se le engaña Ni se le trata con enérgica crueldad Si somos hijos no entenados de la patria Los herederos de la paz y libertad Insigne general, patriota, guerrillero Que luchó con gran lealtad por defender su patrio suelo Espero que has de triunfar por la gracia del Señor Para así vivir en paz en el estado de Morelos Insigne general, patriota, guerrillero Que luchó con gran lealtad por defender su patrio suelo Espero que has de triunfar por la gracia del Ser Supremo Para así vivir en paz en el estado de Morelos Don Fermín Bello Que gusto, que gusto estar aquí con usted Que delicia escucharlo Quiero decirles que estamos aquí en conversaciones En el maravilloso Pueblo Mágico de Tepoztlán Con Don Fermín Bello Que él es uno de los últimos Prácticamente el último corridista que queda De esta corriente de músicos en Morelos Qué gusto, Don Fermín, escucharlo ¿Qué fue lo que nos interpretó? Pues un corrido de Zapata Donde se refleja los... Aquí habla del plan de Ayala Entonces habla de lo que se trataron en ese tiempo En el plan de Ayala, por eso dice Si no le cumplen Lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas Lo debemos hacer cumplir Valentía de hombres de aquella época Sin duda alguna Y que estuvieron con el general Emiliano Zapata Cuénteme, ¿usted a qué edad empezó a escuchar esta música? Empecé a escuchar a los 16 años A los 16 años era yo adolescente Y aquí todavía no había luz eléctrica Cantaban los corridos Había grupos de señores De los que recuerdo Aquí un vecino que se llamaba Margarito Bello Muy buen corridista Emiglio López Otro buen corridista Este... Pero... La verdad El tiempo no pasa en balde Y ya han fallecido Y como dice usted Creo que... De los corridistas Soy el que... ¿El que queda? El último que está más activo Que está todavía Entre la sociedad Que... Pues este... Tocando, cantando Usted, don Fermín Nace aquí en Timoslán En este barrio ¿Precisamente por dónde? A ver, cuénteme Cuénteme de esa infancia suya Yo nací en la casa donde pasamos Llena de flores Ándale, allí Allí nací Mi papá se llamó Maximino Bello Hernández Mi mamá Erlinda Villamil Ortiz ¿Qué hacían sus padres? Campesinos Dios los tenga en su gloria Sí, eran campesinos Este... Mi mamá en la casa Y... Cuando... Había urgencia en el campo con mi papá Porque sembraba Iba... Iban... Este... Iba ella a ayudarle A la... A cultivar La milpa Sí Nosotros, pues mis hermanos Nosotros fuimos Numerosos ¿Cuántos hermanos, Fermín? Diez Diez Éramos diez hermanos Cinco hombres Y cinco mujeres ¿Y qué tal se llevaban? Pues todo Nos llevábamos Este... Muy bien Pero, pues Las mujeres Pues se fueron casando Y... Pero mis hermanos Se fueron muriendo Desde niños No me digas Sí Y luego El... Mi hermano Que me seguía Fue Adán Murió A los veintidós años Y joven También joven Sí Y yo me quedé Pero ya vamos a celebrar Sus ochenta años En una de... Ya merito Ya estamos listos Para el jolgorio, eh Ya estamos apuntadísimos Para el jolgorio Déjeme decirle Qué bueno Muchas gracias Que me acompañen Y tienen amistad conmigo Los veo que me estiman Yo igual Soy un gran amigo Para ustedes Ustedes para mí Los quiero mucho Cuénteme, don Fermín De este barrio suyo Donde usted creció Nació Donde seguramente Desde muy chiquito También estuvo trabajando La tierra Sí Sí Es cierto Yo fui campesino También junto Con mi papá Eh Aquí estamos En el barrio De Santa Cruz El... Aquí Todavía Hasta la fecha Se conservan Sus tradiciones Porque aquí En el pueblo En todos los barrios Hubo Pues Tradiciones Muy fuertes Como Como pudiera contarle Últimamente Todavía el beneficio Al campo Le llaman La milpa del santo Se siembra Eh... Donde Donde van, 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 este... Muchos, muchos, muchos vecinos Y no vecinos Bueno, sí vecinos Pero no del barrio Sino de otros barrios Van Van a la milpa Nos van a apoyar A la siembra A la tierra A la segunda Y lo más maravilloso Más bonito Es la acabada De la milpa Que apenas se hizo Hace 15 días Eso es Eh... Aquí Se junta Las señoras Se juntan aquí Aquí en este mismo lugar Hacen tamales Hacen... Cocinan De todo Entonces los señores Se juntan Van al campo A traer Hoja De la milpa Hoja de maíz Para hacer los tamales Mucha gente va Al campo Y hay que darles De... De... Comer Entonces por eso Hacen tamales Hacen mole verde Eh... Y aquí se pasan La noche Las señoras Eh... Y... Pues yo Ahora que ya Aprendí Eh... A tocar la chirimía La guitarra Pues este... Venimos a tocarles A convivir Con todos ellos Toco un rato La chirimía Y repican Echan cuetes Eh... Repican las campanas Repican las campanas Y usted toca la chirimía Y yo toco la chirimía A ver cuénteme Don Fermín Ajá ¿Cómo... ¿Cómo fue que aprendió A tocar la guitarra A tocar la chirimía En qué momento Y cómo a los 16 años Se... Se... Se mete usted En este grupo De los corridistas Pero si me permite Vamos a hacer una pausa Que es muy muy breve Y seguimos aquí En Tepoztlán Si por las calles De mi barrio Santa Cruz Son muy bonitas Porque siempre tienen luz De día y de noche Puedo subir y bajar A su capilla Donde yo voy a implorar Decía usted Que aprendió a tocar La chirimía Esta flauta Sí, es como flauta La chirimía No más porque La flauta Es como carrizo Ah Y la chirimía No es cónica Sí En donde Termina La chirimía Es abierta Y va Angosta Angosta Hasta llegar En donde está La boquilla Y este Aquí había Muchos chirimiteros Contamos Había como siete señores Que les gustaba Tocar la chirimía Y esa Se tocaba Siempre En cada fiesta Que hubiera Del barrio Patronal De la parroquia La chirimía Era indispensable Porque iban Con las flores Con la cera Cualquier mayordomía Que llegara Se le acompañaba Con Con la chirimía Y este Tocaban Arriba De la torre Las mañanitas A las cuatro De la mañana Me decía usted Que la suya Está hecha De madera De aguacate De madera De aguacate ¿Y suena bonito Por ser de aguacate? Muy bonito Muy bonito Suena Este Pues No sé Consiste también En cómo Cómo Ejecutarlo Pero Cómo hacer Las boquillas Ajá La boquilla Es la más difícil Hacerla Seguramente Yo me cuesta Mucho trabajo No tengo paciencia Porque hay que estar Haciéndola bien Hay que Recortarle Y hay que Acomodarle Y irlo Acomodando Y tocarlo Si ya toca bien Le falta Ahora qué cosa Le ha de faltar Entonces Está uno Buscándole Hasta que Va quedando bien Entonces Esa es la boquilla La más difícil Dígame una cosa Don Fermín Me dice usted Que a los 16 años Pues viene Y se integra Y se sienta Con aquellos Primeros Corridistas Es un chamaco Sí Es un chamaquito Ahí Y le dieron chance Este No me daban Permiso En la casa Ah En la casa Me decían ¿Y por qué no le daban permiso? Pues porque Era yo Chamaco Y te vas a enseñar A fumar Te vas a enseñar A tomar ¿Y si se enseñó? Sí Seguro Pues es junto A uno con ellos Se junta uno con ellos Y empieza uno Y tómale Y luego Empecé Este Me dicen Como me gustaba mucho Pues la guitarra No tenía Pero Me dice Mi papá ¿Te gusta mucho la guitarra? Digo Sí Dice Pues aunque una corrientita Te vamos a comprar Mi hijo Hubo un cabello de gusto Sí Y hubo Llegó el día Que me compraron Mi guitarra Pero ¿Y luego? Le dice mi mamá Me acuerdo Le andas comprando La guitarra A tu hijo Después va a agarrar Las noches Para Para la serenata Para la serenata Y la agarró usted seguramente Y luego Lo vas a andar siguiendo O lo vas a dejar No pues hay que gritarle Pues Pues sí Me decían Que no saliera ¿Y si salió usted? Pero yo salí Yo buscaba la forma Oye que ya están cantando aquí Canciones Corridos Que me gustaban mucho Entonces Me acostaba temprano Y cómo lo voy a hacer Yo dormía en otra parte Que ellos Entonces Ya cuando oí que ya Se durmieron Ya todos ¿Se escapaba usted? Me escapaba en esa vida ¿Y si lo echas a serenata? Sí ¿Muy no vieron? Luego empecé a tocar la guitarra Primero no sabía Pero me gustaba salir Ajá Y ya Empezamos a salir A dar serenata Lo primero A dar serenata A dar mañanitas Y si este ¿Y se ganaba usted Su dinerito O por puro gusto? Primero Puro gusto Ajá ¿Y ya luego? Después sí Porque empezamos a ir A la posada del Taposteco Todavía era yo Pues Pero Así empezamos a ir A cantar A la posada del Taposteco Conocimos al Al gerente de la posada Le Caímos bien Nos invitó Y ya empezamos a aprender Más Más canciones Y entonces Se había yo corrido Se había yo Cancioncitas Boleros Guapangos Y así le digo Aprendí rápido Hice Uno, dos, tres Como cuatro Cinco Grupos De diferentes Por donde andaba yo Hacía yo un grupo Claro Fui a trabajar A México Allá hice Un grupo Un trío Me vine a Cartuchos Deportivos Que fue usted ahí Uno de los mejores Trabajadores Que ha tenido Cartuchos Deportivos A ver, ¿qué hacía usted ahí? Cuéntame Si no Les quito Mucho tiempo Le puedo contar Desde que llegué Y llegué A Cartuchos Deportivos Después de venirme De México Porque estuve trabajando En Pasteles Marinel En México Ah, pero pues es usted Bien versátil Allí estuve tres años Pero aquí Mi papá Se enfermó Me vine Y bueno Entonces ya que me vine De México Pedí trabajo En Cartuchos Deportivos Dicen por ahí Que en treinta años Usted nomás faltó Seis días Será cierto Permítanos Permítanos Vamos a hacer una pausa Y regresamos con Don Fermín Bello Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior A cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna Alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Oiga Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la vengo A entregar Yo No sé Si tu amor La recibo Pero yo Te la vengo A dejar Bueno ¿Y le dieron el sí O no le dieron el sí Después de esa cena? No le dieron el sí ¿Ere usted bueno para las novias? Luego, luego No, luego, luego ¿Ere usted muy bueno para las novias? ¿O no? Dándose de nata Cualquiera Pues le gusta Y aunque no más Este día mentiras Pero Pues con una risa Con una Sí Con una Risa Que le dan uno Se siente uno bien Y Y bueno Decide uno otra vez Serenata Oiga, ¿y a su esposa? La mamá de sus hijos ¿Le llevó serenata? Mucho Cuénteme de ella Mucho ¿Cómo se llama? Se llamó Que descanse en paz Se llamó Oliva de Mesa Guzmán Y este La verdad A veces Llegaba Temprano O sea A las nueve A las diez de la noche A las once Porque empezaba Temprano Pero a veces Dormía un rato Y me levantaba No sé A las dos de la mañana Y esa hora me iba A echar gallo Esa hora me iba De noche Y entonces Se dormía usted Un ratito Sí Y me levantaba De madrugada Me iba A dar la serenata La quería mucho Y pues Le cantaba Las tres Hasta cinco canciones Y Pues ya Una vez Se levantó Su papá Temprano Y me dice Oye ¿Qué cosa vienes a hacer Aquí en la puerta En la esquina Es otra cosa Pero ya aquí En la puerta De mi casa Estás cantando En la puerta De mi casa Me equivoqué ¿Qué te vas a equivocar? ¿Quién eres? Pues ya le dije ¿No? Digo Soy don Fermín Y me dijo Ah Tú eres novio De mi hija ¿Verdad? ¿Para qué negarlo? Digo Sí Disculpe Vine a tocarle aquí Pero este No lo vuelvo a hacer Pues No te quiero volver A oír aquí En la esquina Es otra cosa ¿Cuántos años De matrimonio Y cuántos hijos Fermín? Son Tres hijos Tenemos tres hijos María Eugenia La mayor Mi hijo que saludamos Es el segundo Amanda Es la tercera Son dos damas Y un caballero Este Y fuimos Este 45 años De matrimonio De matrimonio Qué maravilla Sí Ella falleció Hace cuatro años Yo Cuando falleció Pensaba yo Pues dejar todo ¿No? Ya Ya Para que Pero como toco un grupo Y en el trío Tenemos compromiso Fer Dice Sirve de que te vas Acomodando En la vida ¿Ves cuántos Hay viudos Y levantan la vida Y se vuelven a casar ¿Y usted ya levantó la vida? Y cantando Y desde entonces Me dicen Porque luego Murió el 26 de julio A los 15 días Hubo aquí la acabada Tuve que venir a tocar No quería Sentía Estaba yo Tocando Y cantando Pero así Pero pues ni modo Yo en el grupo Y en el trío Soy el requinto Y soy la primera voz Entonces Tenía que estar a fuerza Tenía yo que estar a fuerza Y eso lo sacó adelante Un poco Eso La música Eso Y aparte de las serenatas Y de la música Me contaba usted Que trabajó en cartuchos Y dicen las buenas lenguas Que de casi 30 años Que trabajó usted ahí Solo faltó 6 veces Sí Trabajé 30 años ¿Qué hacía ahí? Primero cuando entré Entré como Pues en limpieza En limpieza Trabajé 6 meses en limpieza Y luego Pues le digo El supervisor Quisiera trabajar Adentro pues Con las máquinas No pudiera yo Dice Deja revisar tu expediente Revisó mi expediente Y dice ¿Quieres trabajar arriba? Sí Dice Te voy a dar la oportunidad Este Y ya Me Me dieron la oportunidad Efectivamente Entré A A Manejar Una máquina De escopeta 410 Esa me enseñaron Y ¿Qué hacía esa máquina? La máquina Llenaba De Munición Los cartuchos Ah Los cartuchos Con pólvora Llegaban conmigo Llegaban conmigo Ya con pólvora Ya este Solamente con la munición Yo le echaba Yo le echaba munición Este Y ya Llegaban los cuerpos En la máquina Daban la vuelta Llegaba Vaciaba La máquina La munición Y los empezaba A Este A tapar La misma máquina Y así Y así Y así iban saliendo Me daban una cantidad Para hacer Debes de hacer En el día Tantos cartuchos Y bien hechos Te fijas ¿Y cuántos hacía usted? Pues Las cajas Eran de Tres mil Tres mil Imagínese Ajá Tres mil cartuchos Entonces hacíamos Cinco Seis Siete Cajas De cartuchos Y seguramente Si usted hubiera nacido Durante la revolución Hubiera hecho Algo similar ¿No cree? No, Fermín Obviamente un programa No nos va a alcanzar Para terminar De conversar con usted Pero si nos permite Vamos a hacer Una segunda parte De esta conversación Yo le agradezco mucho Don Fermín No se me vaya No se nos vaya Por favor Yo agradezco también Que vinieron a A visitarme Pero aquí nos quedamos Muy bien Ya sabemos que hasta Jolgorio tenemos pendiente La semana que entra Tendremos no solo Esta conversación Sino otra más Vamos a hablar De ese grupo maravilloso De los últimos Corredistas En donde Pues prácticamente Tenemos en esta ocasión Al último que queda De ellos Regresamos Regresamos con esta conversación La próxima semana Con Don Fermín Bello El último Corredista Jolgorio 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 Gracias.